en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Gracias por sus mensajes a toda mi gente linda que me escucha en tantos lugares. No se imaginan cómo nos alegra transmitir Por el Placer de Vivir. Con temas como el del día de hoy ya llegó la sexóloga Delmira Cárdenas y viene a decirte hábitos para una vida íntima plena. Sé que nunca toco temas así, pero ya para que yo vaya a tocar este, este tema es por algo. Porque Joel me ha dicho que le urge conocer este tipo de temas. Yo iba a decir eso, urge, urge conocer este tipo. Es que la gente entra con que, ¡ay, qué cochino! Ay, por favor. Por favor, si eres de la vela, si eres de la vela, de la cofradía, si eres de las, de la Rosa de Guadalupe, por favor, mejor no oigas lo que sigue porque al ratito, en siete minutos, ocho, Edelmira empieza con una cátedra de seis minutos que nunca vas a olvidar en tu vida. No lo escuchen, por favor, no lo escuchen. No lo veas. Me parece que le estoy diciendo, quédense, quédense. Vas a ver. Mejor no escuchen lo que va a decir Edelmira ahorita porque, si eres de la vela perpetua, por favor. Póngale mute. Sí. Ya, ponme la música. El silencio que se hizo. Estaba terminando el tema de señales de que indican que tienes problemas para poner límites. ¿Te cuesta diferenciarte de los demás? Bueno, yo sé que al poner un límite habrá gente que te juzga y habrá gente, ay, tan sentido, pues si ni dijo nada, ni hizo nada. No, sí hizo, no, sí dijo. No, sí, no, no, porque si lo permite una vez lo va a volver a hacer. Creo que desde el principio se ponen las reglas de un juego. Vas a jugar a serpientes y escaleras o a las damas chinas o al ajedrez, te van a enseñar las reglas. Este no se mueve para acá. Esto no se hace para acá. Este es así. Serpiente. Ya para que haya sacado serpientes y escaleras, es que estoy más para allá que para acá. Y le temes al conflicto. Esa es la segunda, la quinta señal. Le temes a tener broncas. Y como le tienes miedo a tener broncas, prefiero mejor callarme la boca. No, no, no. Pon límites. Pon límites, porque después la gente hace contigo lo que le da su reverenda gana. Y no se vale, no se vale. Se llama amor propio. Ara, te saludo con gusto. Ara, ¿cómo estás? Qué gusto que estés escuchando el programa. Hola, doctor Lozano. Un placer saludarlos. El placer es mío, Ara. ¿Estás de acuerdo de que es importantísimo ponerle límites a la gente para que no se pasen de la raya, Ara? Claro. Y desde niños, empezar a educar a nuestros hijos, a decir, a poner límites. Porque si no, así crecemos. Fíjate que ese es el problema de tanto adulto chiflado, que no se le puso límites cuando eran niños. Y también de niños que son muy chiflados, que no se le ponen límites, el niño hace lo que le da su reverenda gana. Y creo que esto ha aumentado mucho últimamente. Ara, no sé qué piensas tú sobre eso. Pues sí, mi mamá, por ejemplo, nos educó siempre a poner límites. Ella nos ponía muchos límites razonables, obvio, como mamá. Pero también nos enseñó a decir, no, sí, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero. Y creo que fue muy, muy, muy sabio de mi mamá. Le agradezco mucho porque marcó ahora muchas cosas que ahora yo puedo decir sí, no, sin complejos, sin culpas, este, creo que uno vive más libre. Ah, qué bonita frase, como dice Iván Martz, vive más libre. Oye, ¿y en la pareja te ha pasado que de repente tienes que poner límites y se te ofenden? Sí, también, también he marcado mi rayita, mis límites. A veces duele, a veces confrontar. O como decía mi mamá, más vale una colorada que mil descoloridas. Mil descoloridas, así decía mi mamá también. Oye, es mejor aclararlo desde el principio. A ver, a ver, a ver, a ver. No por esto. Es que, ¿qué tiene de malo? Todo mundo, pues todo mundo, pero yo no. Y es más, te das a desear y como que te haces más, este, interesante, Ara. Sí, sí, sí. Dice mi esposo que le costó trabajo. Ahí está tu santo varón. Ahí está conmigo. Ahí está ese hombre santo. No, no está, pero siempre me lo dice. Y sí es santo, ¿eh? ¿Por qué? A ver, explícamelo, Ara. Es buen hombre para aguantarte a ti, Ara. A mí se me hace que eres gallona y calzonuda tú, Ara. No sé por qué sospecho. Sí, poquito, muchísimo. Un poquito, mi reina, ya para que lo afirmes, ¿no, mi reina? Dile a ese hombre que le voy a poner una veladora hoy en la noche, a ese santo. ¿Cómo se llama? Hasta nombre ha de tener de santo. Se llama Javier. San Javier, claro. San Javier. San Javier. Un lo precioso. Santo, mártir. Te dedicamos a este programa, hombre santo, por aguantar a la Ara. Sí, sí, es santo. ¿Cuántos hijos tienes, Ara? Tenemos dos hijos, uno de 17, Alejandro, y Brianna de 9. Que Dios te bendiga a tus hijos, Ara, querida. Ah, muchas gracias. Igualmente a ustedes. Los admiro, los quiero. Oye, gracias por estarnos escuchando. Oye, voy a estar en Houston. No me vayas a fallar ahora que me presenten en Houston. Ay, no, pues yo encantada, encantada de ir a verlo. Ya viene la gira, la vamos a publicar en las redes y lo voy a decir aquí en el programa qué día estoy en Houston, pero no me vayas a fallar. Estaré al pendiente, estaré al pendiente, doctor. Ara, gracias por... Un abrazo. Un abrazo para ti. Dios los bendiga. Más bendiciones. Gracias por hacer mis días bien felices. Te queremos, Ara, gracias, gracias. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Nos encanta que escuches por el placer de vivir. Quiero saber dónde me estás escuchando. Mándame una nota de voz al más 52-8128-610-170 para saber dónde me estás escuchando. Una muy breve pausa musical. Esto es por el placer de vivir internacional. Viene la sexóloga Delmira Cárdenas. Si eres de la vela perpetua, mejor no escuches el siguiente vlog porque viene a decirte hábitos para una vida sensual plena. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese resorte? Perdón, es que es la llamada se cortó. ¿Qué es ese resorte, Joel? Explícamelo, por favor. Ahorita venimos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Nos encanta que estés en El placer de vivir internacional el día de hoy. Vamos a hablar de un tema bastante, bastante... ¿Cómo podemos decirle? Interesante, necesario para tu plenitud. Para que disfrutes el verdadero placer de vivir. Hábitos para tener una vida sexual plena. Hábitos. Fíjate lo que viene de hablar la doctora en sexología, Delmira Cárdenas. Que cada que vienes... Bueno, son muchos los mensajes, muchas las llamadas. Sí. Y pues sí ha habido gente que de repente Delmira dice... ¿Pero por qué César Lozano está tocando esos temas en horario familiar? ¿Sabes qué pensé en ti la última vez que vine? Porque hubo muchas llamadas. Muchísimas. De cómo un tema con César. El placer de vivir. Pues el nombre lo dice todo. Pues ahí está, el placer. Y ¿sabes qué se me ocurrió? Lo escribí. Le puse... La vida es como el polvo. Hay que sacudirla para volver a ver su brillo. Y estos temas sacuden para que brillemos. Sacúdasela. La idea que trae Arcaica desde hace mucho tiempo. Es que traemos muchos condicionamientos mal aprendidos. ¿Estás de acuerdo? Sí. A ver, hoy vienes a dar hábitos. Se supone que la que debe de hablar así es ella, no yo. Si quieres te dejo el programa. No, no, no. No, tú avísame. Hábitos para una vida plena, íntima. A ver, el primer hábito. Vámonos. Bueno, primero que nada es que estamos llenos de malos hábitos. Pensar que el hombre es quien tiene que tomar la iniciativa. Error. Es un terrible error. Segundo. Y uno siente muy bonito que ella tome la iniciativa. Claro, pero además otro, otro, ese es otro mal hábito donde dicen es que la mujer calladita y acepta lo que tenga que aceptar. Esa es una tontería. Pero hoy vamos a hablar de lo que realmente alimenta. Mucho de lo que el año pasado trabajé con respecto, digo, refugiada en casa, ¿no? Pandemia. Les garantizo que el mejor sexo es después de los 50 años. ¿Oyeron, muchachos, que ya se sienten viejos a los 50? No. Un amigo publicó hace poquito, este, ya ya entrando a la edad de la decadencia, cumplo 50 años. ¿Qué te pasa si apenas empiezas a vivir? Apenas empiezan a vivir. ¿Por qué después de los 50? Porque desgenitalizamos la sexualidad. Siempre pensamos que mientras todo se mantenga erecto y lo podamos alojar en un espacio, estamos del otro lado. Y eso no es sexualidad. Sexualidad es en la mañana que tú te levantes, llevas una taza de café y le digas, mi amor, que tengas un bonito día. Ay, qué bonito. Ahí empieza la sexualidad. Claro, entonces, ¿cómo voy a crear un hábito? Es visibilizar con quién vivo, con quién duermo y con quién gozo el placer en la intimidad. O sea, la sexualidad no es nada más el momento tal, no. No. Es cómo me tratas, cómo te trato, cómo te llevé la taza de café, cómo me la llevaste tú, cómo de repente te agarro la manita y te digo que tengas bonito día. Esa. Preciosa. Con eso. No, escucha lo que te digo, porque nada más estamos tú y yo, ya sabes, ¿no? Siempre tú y yo estamos solitos. No, hay mucha gente, pero no va a ir a pensar la gente. Mira, sigue. Contrólate golosa. Contrólate, a ver, dime. A ver, ¿qué quieres empatizar? Contrólate los impulsos. Esto es importante. Sí. Una mujer deseada, amada, acariciada, nunca va a dejar de tener deseo sexual. Fuertes declaraciones y un hombre, ahora dime lo mismo, pero en hombre. Un hombre, mientras pueda conectar con sus emociones y dejar de ver sus genitales como una herramienta de tortura y hoy lo vean como un instrumento de placer. Edelmir, anda, viene filosa, muy filosa. Después de tres meses mejor. Siguiente hábito, el hábito. Hábitos que te llevan a una sexualidad plena. Construir la confianza. Y la confianza es empezar a hacer muchos juegos. Porque, mira, tuve un padre, muy sinvergüenza, por cierto. Ese sí fue. Le encantaba, le encantaba el brinco. Él decía que se enfermó del corazón de tantas veces que se enamoró. Ay, sí, pobrecito. Pero fue muy feliz. Pues sí, pero no mi mamá. Pero bueno, esa es otra harina de otro costal. Mi padre, en casa fuimos ocho mujeres y un hombre. Yo soy de las más chicas. Y era la que más renegaba siempre. Siempre, papá, ¿por qué las mujeres no podemos manejar? Papá, ¿por qué yo no puedo salir sin chaperón? O sea, tú ya de niña ya traías la sexualidad a flor de piel. Fui, más que sexualidad, es trabajar mucho con la autoestima de las personas. Y yo siempre busqué un espacio dentro de mi casa. Entonces, mi papá decía, este Edelmira de todo se queja, de todo protesta. Y un día lo voy a catarrer. Y este es el punto del hábito. Dice mi papá, mire Edelmira. Lo que me digas me vale un cacahuate. Digo, me lo dijo de otra manera. Pero el tonito es lo que me jode. Entonces, si queremos crear un buen hábito en pareja, modulen el tono. O sea, ya no estés minimizando al otro. Porque lo haces sentir. Acuérdate de esta frase, Edelmira. La gente olvida lo que le digas. Lo que no olvida es cómo la hiciste sentir. Lo voy a apuntar, ese me gusta. Apúntalo. Apúntalo. Apúntalo ahorita. Apúntalo. O sea, modera el tono como le hablas a tu pareja. Exacto. Bueno, digo, también hay parejas donde le dices, mi vida, mi cuchurrumín, me súper excita. Ay, mira, que me muerdas aquí. Pasó dos años. El individuo nunca lo hizo. Y a los dos años, aquí me encanta. Fíjate que me encanta. Ya cambiaste el tono. Claro. Tercero o cuarto año, como una ta, 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 aquí nunca me muerdes. Entonces, si no lo hizo mi reina, mi chula preciosa, a los dos, tres meses, no lo va a buscar, y va a andar buscando a quien le ande mordiendo aquí en el cuello. Ay, es que es bien riquito. ¿De veras? Sí. Contrólate, mira, por favor. Y aquí en la nuca, viera qué rico. En la nuca también. Sí. ¿Qué le gusta más a la mujer? A ver, ya todo, ¿verdad? Porque hablemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo. La piel es la parte erógena más grande del cuerpo y el cerebro es el órgano. Pero tú como doctora, el cerebro es el órgano regulador de esa parte. Sí. Entonces, si estamos en estos hábitos, ahí te va, fíjate. Cuando hay mucha pasión, cuando hay mucho enamoramiento, el cerebro segrega tres sustancias vitales. Dopamina. El cerebro se va de vacaciones. No piensa. Oxitocina. Te quiero, te amo, quiero estar cerca. Adrenalina. Por culpa de la adrenalina, se la ha chupado, perdón, se acariciaron en la cochera. Bueno, esas sustancias, el cerebro deja de segregarlas no más, no más de dos años. ¿Eso qué significa? El cerebro dice, ya lo sentiste, ¿verdad? Ya lo experimentaste. Ahora tú segregalos. Claro. ¿Y cómo lo segrega? Si siempre hacen lo mismo. Entonces, si estamos haciendo hábitos de confianza, de juego y habilidades que me permitan estar en conexión con el otro, con la otra, con el otro. Entonces, obviamente hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio. Hay que hacer pruebas, por lo menos cada fin de semana, de juegos diferentes. Les encargo uno. ¿Te late? Pongan palomitas de maíz en toda la columna vertebral y haciendo figura en las nalgas. Entonces, vamos comiendo una por una, una por una, una por una. Y lo que quede, pues acuéstense encima de su pareja, restriéjense y disfruten. Palomitas de maíz, mira Joel, ya empezó, ya las prendió. Aquí no, Joel, aquí no. Ya, ya puse las palomitas. O sea, le pones en toda la espaldita las palomitas de maíz, las comiendo una por una. Y luego en todo el borde de las pompitas. Sí, esa es una, una galleta de las, pues como galletas María, pero grandotas. Hay unas como azucadas. No las conozco, no, no acostumbramos a las galletitas. Es como soy muy cerebral lo que me acaba. Es que me, me, bueno, es una galleta grande, ¿qué hacemos con ella? Entonces, vendo a mi pareja los ojos, esa galleta la utilizo como si fuera una rueda y te la ruedo, así todo, todo el cuerpo, voy y vengo. Y cuando llega tu oído, la rompo, así para que escuches el cloach y todas las migajitas que te cayeron en el pecho. Ay, no, no, no puedo dormir con la migajita. Eso no es para dormir, César. Después las migajas, con permiso, a ver. No, mi chato. Ya nos vamos, ya. Prometo darle un curso de capacitación. Edelmira Cárdenas, sexualmente, Edel, búscale y sigan en Instagram, te adoro Edelmira. Edelmira.mastersex en Facebook. Ahí están sus, y también los juguetitos, ella dice que tienen que usar juguetitos, ¿eh? La próxima vez traigo los juguetitos. Vamos a hablar del tema. Bueno, también que nos digan qué temas, si quieren que regreses, si no la señora te va a mandar. No, 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 las de la vela perpetua ya están haciendo manifestaciones allá afuera. No, ya están comprando palomitas. Una pausa, no te vayas. Esto es el placer de vivir. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Y vamos con Pregúntale a César, más 52-8128-610-170, para que me preguntes lo que quieras, mensaje escrito o mensaje de voz. Desde Arizona, Claudia Reta, mira lo que me pregunta. Hola doctor, lo escucho desde Scottsdale, Arizona. Mi nombre es Claudia Reta. Quisiera preguntarle, ¿cómo puedo cumplir mis sueños sin que me juzguen? Saludos. Pues depende cuál es el sueño. A ver, es tu sueño, es tu meta, es lo que tú deseas. Sin que te juzguen, pues demuéstale al mundo lo equivocado que estaban. Ahora, si es un sueño que tú sientes que va en contra de alguien o de algo, escucha las sugerencias, mi querida Claudia Reta. Pero si es algo que sabes que es por tu bien, que no estás afectando a nadie, que tú quieres y deseas ir en pro de ese sueño, con todo respeto para la gente que te juzga por eso, tú diles, esta es mi vida y la voy a vivir a como creo conveniente. Si es tu madre, tu padre, platica con ellos, que te den sus razones. Si es una persona que al igual que tu padre o tu madre, tiene peso en tu vida, tu pareja, analiza cuáles son sus razones. Si después de ponerlos en la balanza, las razones de esa persona no son suficientes como para que no vayas en pro de tu sueño, yo lo que he hecho en mi vida y lo sigo haciendo es seguir luchando por lo que creo que quiero. No todo mundo sabe exactamente cuál es mi misión de vida. He dicho. Y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma de costa a costa aquí en los Estados Unidos. No sin antes agradecerle a toda mi gente linda que me escucha en tantos lugares aquí en los Estados Unidos. Saludo a mi gente en San Francisco, en Houston, Chicago, San Diego, Austin, Phoenix, McAllen, Fresno, Los Ángeles, San Antonio, Dallas, Nueva York, Las Vegas. Bueno, en Nashville, Tennessee, que también estamos en toda la costa este de los Estados Unidos. Amigos, abrazos para ustedes en el norte de los Estados Unidos y en el Valle de Texas. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuches Podcast.